Música Mira al cielo, te busco otra vez Dame versos que me inspiran bien Vuelvo a ti, busco la otra opción Ven y hazme creer que todo fue un error Hazme ver que si me equivoqué Que eres grande, lo que se se fue bien Háblame, dime lo que hice mal Ahora que me tienes en tus brazos Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Dame tu perdón Quiero tu perdón No te dejes caer Sujétame más fuerte Vente, acércate Dame amor Dime qué lejos es Para alcanzarme a recibir tan Solo quiero el dolor Sigue rezando por mí ¿Qué necesito encontrar? Sigue rezando por mí Rezando por pecar Rezando por pecar Busca en mí lo que me pueda salvar Deja que te sientas si tu fuerza es real Sálvame de este mundo tan cruel Ven, desnúdame y te volveré a creer O dentro de este cuerpo vacío Déjame decirte lo que siento la vida Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Te pido perdón Dame tu perdón Quiero tu perdón No te dejes caer Sujétame más fuerte Vente, acércate Dame amor Dime qué lejos es Para alcanzarme a recibir tan Solo quiero el dolor Pecador, pecador Sigue rezando por mí Pecador, pecador Que necesito el control Pecador, pecador Sigue rezando por mí Pecador, pecador Rezando por pecar Pecador, pecador Sigue rezando por mí Pecador, pecador Que necesito el control Pecador, pecador Sigue rezando por mí Pecador, pecador Rezando por pecador Pecador Pecador, pecador Pecador, pecador Pecador Gracias por ver el video.